Que rollo banda, aquí Max representando Banda, hoy les traigo consejos para los que les gustaría hacer un francotirador O un doble francotirador Espero y me disculpen por estar algo inactivo Pero trataré de traer más contenido, más consejos, más tutoriales Y espero y les guste y nada gente Un saludo a todos los que me apoyan Y los dejo con el video, chao Bueno banda, como ya sabemos La francotirador es una de las armas más completas en el juego ¿Y por qué digo esto? Porque son una de las armas que tienen mayor daño Tanto respecto a que solo son con un disparo Te revientan, digamos, te bajan algo de vida ¿Ok? Al igual que como todo, ¿no? No todo es perfecto Las francotiradoras ocupan el preciso mira Entonces pues digamos que por lo tanto No muchos la dominan Ya que es algo complicado si estás acostumbrado a un defecto Bueno, para empezar como sabemos Existen tres tipos de franco La que es la más conocida, creo que es la WM Que es la arma que pega más Que hace más daño Que la verdad que es un arma que está muy buena Y también tenemos la CAR 98 Que como saben, antes no estaba tan chetada Y ahorita con las actualizaciones La verdad que ya con el defecto ya pega mucho Y tenemos por último la BARRES Que es un arma que está chetadísima Pero como saben ahorita en la actualidad Este, ya la han quitado mucho Y creo que nada más están una por partida O dos por máximo Y la verdad que es muy difícil conseguirla Y pues nada Bueno, para empezar Bueno, existen tres métodos en mi punto de vista En los cuales puedes desempeñarte Con un afranco tirador Bueno, la primera como todos sabemos Que es la más habitual Y la más antigua Que es la de preciso Ok, a qué me refiero con esto Que es cuando precisamos Este, al enemigo Para darle un rojo a la cabeza Ok, este estilo de juego Se juega digamos normalmente Con un arma de larga Y una de corta A larga ocupamos un afranco Y lo que hacemos simplemente Es que vamos a precisar al enemigo siempre Para darle un tiro a la cabeza Lo cual, este Es muy, digamos Es muy completo hacer esto Ya que con un tiro simplemente Lo, digamos Lo matamos Que hay otras diferencias De tipo de juego Ok, en este tipo Nada más se concentra En apuntar a la cabeza Este estilo de juego Requiere mucha práctica ¿Por qué? Porque si tú no eres rápido Y no tienes precisión El enemigo puede levantarte la mira Rápido Y pues la verdad que No, no va a estar chido eso ¿No? Entonces debes saber En qué momento debes ocuparlo Por ejemplo Aquí el enemigo Este, no quería salir Y pues la verdad Lo tuve que prestar Ocupando este método Ya que solo tenía una caja El siguiente método Es la doble franco Ok Sé que han escuchado De este método Ya que la verdad Es muy efectivo Como para jugadores De soporte Ok ¿A qué me refiero con esto? Bueno Como pueden ver Al ocupar doble franco Debe ser rápido En la forma de disparar Y combinar las doble franco ¿A qué me refiero con esto? Combinar la habilidad De disparo Con la puntería Y esto para matar Al enemigo más rápido Normalmente esto Se ocupa A cierta distancia Cuando el enemigo Vas corriendo O cuando el enemigo No te ha visto La verdad que Pues normalmente Antes yo lo jugaba Con doble barres Pero normalmente Ahorita está muy difícil Conseguir la barra Y conseguir Igual puedes ocupar Una car O una WM Bueno Y el último punto Que les digo Que es el tercero Es Bueno Normalmente No es como un punto Pero digamos Es como un truco Al ocupar una franco Puedes hacer el cambio En mina Igual Como si tuvieras Dos franco Ok ¿Qué me refiero con esto? Bueno Este paso requiere práctica Ya que Normalmente Ocupar una franco Normalmente Tienes que cambiar el arma Y con este método Cambias Y puedes apreciar En el mismo instante Ok Normalmente Yo lo ocupo Cuando tengo una A doble M Y digamos Tengo una de corta Ya que Para precisar Este Y no perder al enemigo De vista Es muy importante Tenemos que saber Que igual Tiene su tiempo de disparo No Es muy diferente A tener doble franco ¿Por qué? Porque no puede disparar A la misma velocidad Sino que tengo que esperar A que recargue Y una vez que recargue Este Ya puedo disparar Pero la ventaja De esto Es que podemos Este Visualizar el enemigo Por si va corriendo Para saber En que sitio Puede estar Y digamos Este Localizarlo Y poder matarlo O saber en donde Se encuentra Para rushearlo Ok Bueno Ahora los consejos Que te doy Bueno Para hacer un doble franco O ocupar doble franco Debe ser muy hábil Tanto en el cambio Rápido de arma Como mira Ya que normalmente Al empezar esto Se puede complicar Y estando en clasificatoria O en combate La verdad que si no fluye Este No sirve de nada Que ocupes doble franco Entonces debes Tener en cuenta Que requiere mucha práctica Para eso puedes practicar En duelos de escuadra No importa si te matan Lo importante es Este Practicar esto No siempre este Como todo ¿No? Todo tiene un inicio Y un final Si tu practicas mucho Puedes alcanzar Un nivel de soporte Muy bueno La verdad que ahorita Pues ha estado Algo complicado Ya que Normalmente antes Había mucho las barres Y también Era más fácil Jugar para un doble franco Pero ahorita Es algo complicado Conseguir una franco Pero igual Tenemos a las car Que son muy buenas Y pues Todo depende de ti De Que tiempo quieres Invertirle A este tipo de juego Otro consejo Que te doy Es que cuando Digamos Tengamos un enemigo A corta distancia O a A muy corta No rushe La verdad que Debemos tener en cuenta Que si no sabemos Dominar la doble franco A corta distancia Puede ser Digamos Un peligro Digamos Más que si hay enemigos Que son muy Este Muy Rusheros Muy carroñanos Entonces debemos Tener cuidado En ese aspecto Ok Aquí me encuentro En una situación Que la verdad Que primero Le disparé Pero No sé por qué No se murió Si le pegué Este Digamos Creo que tenía Más de vida No lo sé Pero aquí Como ves Él me empieza a rushear Y la verdad Que me pongo Algo nervioso Pero Decido retroceder Un poco ¿Por qué retrocedo? Bueno Normalmente Porque traigo Una car Y la car No hace mucho daño Ok Y pues La verdad Que Si no te consideras Muy bueno A corta distancia Es mejor Retroceder Y agarra distancia En mi caso Así Y como no traje Una mini Que me ayuda Mucho A corta Entonces lo que Yo hago Es retrocedo Agarrar un poco De distancia Y lo que voy a hacer Voy a tratar de ubicar Al enemigo Ok ¿Por qué? Porque siempre un soporte O un doble barret Siempre va a ser Mejor a A distancia Eso es de Digamos que Para eso se ha entrenado ¿No? Para hacer este Para hacer un soporte A distancia A tu escuadra En este caso Yo Tengo de ubicar Al enemigo Y cuando lo vea Aquí lo vemos Y lo que hago Simplemente es precisar Y dispararle Para matarlo Como pueden ver Y aquí Lo termino matando Más rápido ¿Por qué? Porque el enemigo Me sigue buscando En esa zona Cuando yo ya Escapé Y lo ubiqué Esto digamos Que es un tipo De juego táctico Que te ayuda mucho A la doble franco El último consejo Que te doy banda Es que practiques Y seas paciente Cuando practiques Esta arma ¿Por qué? Porque esta arma No es algo fácil Si fuera fácil Digamos que la mayoría Compara franco Pero la verdad Que es algo complicado Ya que requiere Algunos requisitos Tanto cambio de arma Como cargar rápido O mover Si preciso Entonces te recomiendo Que practiques mucho Ya que si practicas La precisión Con doble franco Vas a ser un monstruo Y créeme Que va a ser El mejor soporte Y pues puedes entrar Hasta lo competitivo Bueno banda Espero te haya gustado Este tipo de consejos Y espero y me apoyes Como siempre Lo estás haciendo Y pues nada gente Nos vemos hasta el siguiente video Trataré de estar más activo Y pues nada gente Un saludo Los quiero Chao Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo